En Pereira, desde hace aproximadamente dos décadas, nos hemos ido fortaleciendo en el turismo y en salud. En el tema de odontología, somos especialistas en rehabilitación oral. La rehabilitación oral es la especialidad de la odontología que se encarga de recuperar los dientes perdidos. En nuestra clínica odontológica, contamos con toda la tecnología de punta. Utilizamos anestesia digital computarizada, radiografía digital computarizada, que es uno de los top de los estándares de calidad en el mundo en odontología. Utilizamos cámaras intraorales, hacemos cirugía guiada por computador. Visítenos en nuestra página web www.odontologiareconstructiva.com